¡No voy a placer! ¡Pijú! ¿Cómo van a todos? Espero que muy bien, bienvenidos una vez más a un nuevo video. Hoy estamos en lo de Circelli. Vinimos con el gol de Pablo, por supuesto, siempre a las apuradas, a las corridas. Nos vamos a correr este fin de semana a San Pedro. Lo vamos a acomodar, vamos a acomodarle la Raystech 50-50. Aquí está, nafta, metanol, algo que yo jamás hice. Obviamente acá, bueno, ahora vamos a hablar con Luciano. Teníamos un ligero problema con la temperatura. Cuando se lo está cagando palo a nafta, levantaba un poco de temperatura. Eso se vio resuelto después usando a metanol, pero lo vamos a terminar acomodando a metanol. Lo vamos a enchufar con la computadora. Vamos a ver cómo es el tema de acomodarlo en nafta, metanol. Yo mucha experiencia no tengo, por eso tenemos... ¿Dónde está? Tenemos ahí atrás, está Luciano que la tiene más o menos clara con el tema. Acá se hace el chip, se hace... Bueno, después vamos a hablar con él y te voy a mostrar todo lo que se hace. El vende, coloca y programa Raystech. Vende, coloca, o sea, instala cualquier programable, pero... Con Raystech la tiene más o menos atada. ¿Cómo que no te enfoque la cara? Vas a salir, boludo. Vas a salir, olvídate. Acá salen todos. Ahí tenemos el rectificador, number one. Bueno, nos vinieron a visitar hoy. Te vinimos a visitar. Están de visitas. Escuchame, me vas a dejar... Yo sé que vos la tenés... No, vamos a decir con la punta de la... La tenés bastante... Mirá, voy a tratar de pilotearla, pero vos me vas a criticar o me vas a dar una mano. No, te vamos a aconsejar, te vamos a dar una mano y aparte, por lo que veo en tu canal de YouTube, está bastante afilado. Bueno, listo. Pero yo, nafta, metanol, no toqué, no hice nunca en mi vida, así que previo a explotar, por favor avisanos, porque está el dueño ahí. Olvídate, olvídate que vamos a hacer lo mejor posible para que el bolsito dé cátedra. Perfecto. La fecha que viene. Qué agradable sujeto. Mientras ellos están trabajando, todavía tiene para un ratito. Contame qué se hace acá. Acá se hace lo que sería tapas, levas, chip de potenciación y bueno, de todo un poco, se alquila el banco, vienen los preparadores, gente particular, de todo a probar su auto y a ponerlo a punto. Ok, algo bueno del banco de rodillos, o sea, por el hecho de si querés venir a alquilar, ¿no? Mirá lo que es este espacio. Complicado que se te contamine un poco, aparte ahí tenés una entrada de aire limpio, soplador, ahí tenés un coso para sacar los gases de escape. Mirá, pimba, 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 te los mando para arriba, no se te va a contaminar el ambiente, vas a poder laburar tranquilo. Este rolo, acá tenés un rolo. Y yo ya grabé que tenés otro por allá. Acá tenemos otro, sí, ese es para más potencia. Ok. Es para más potencia, pero bueno, muchos clientes nos están diciendo que no, que esperemos, que están acostumbrados a este, entonces estamos esperando para instalarlo. Pero en cualquier momento ya lo vamos a estar armando. ¿Cuánta potencia es que podés tirar con este? No, este es un rolo que puede andar en los 400 o 500 caballos de prueba. Perfecto. Aquí se puede probar más, pero la tirada es muy corta. O sea que no te rinde porque no estás frenando al auto como realmente lo tendrá que frenar. Y aquel está entre 800 y 1000 caballos. El pollín es auspiciente oficial, se ve informática. ¿Tenés algún problema? ¿Es bajo la computadora? Se la llevas al pollín, el pollín te la arregla todo, al toque ese pim pam pum, ahí pasamos el teléfono, el Instagram, todo. Jiribone, rectificadora jiribone. Allá trajimos la factura, ahora vamos a empezar con la factura. Vamos a tratar de no hacer cagada en el auto de Pablo. Eso es lo bueno de experimentar con autos que no son tuyos, es buenísimo. Pasito el culo de él. Pasito el culo de él. Pasito el culo de él. Nunca lo viste trabajar tanto, ¿no? Hay muchachos acá. Igual lo viste a transpirar más con tu auto. Eso seguro, con duda. Transpirar más seguro. Otra que la cuerda, con la duda. Llevamos a derecha tu playera. Llevamos a derecha tueristically. No, lo va a partir de las 6 picas. Llevamos a derecha tuம. Bueno ya terminamos Nos vamos Ya estamos Pablo se tiene que ir a laburar ¿Estás contento? Vamos a probarlo el fin de semana Vamos a probarlo el fin de semana Tiene sus lindos ponis Prolijos Como tiene que ser Como tiene que ser, como corresponde Vos Poshin, ¿qué opinás? Está todo perfecto Está todo perfecto, ¿no? ¿Querés mandarle un saludo a alguien? Para toda mi familia Muy bien Bueno, Luciana se fue por allá, ahora lo vamos a buscar Circe Dian, no te sé Acá te paso la ubicación y el Instagram Un detailing que tendrías que hacer, boludo, a este auto, ¿eh? Sí, algo para vos Ah, apa Esto fue el último momento, boludo Mirá, mirá, mirá el tarniquete que le mandaste ahí Fue el último momento Y ¿sabés dónde lo encontré? En la calle ¿Te vas contento? Sí, vámonos Bueno, ya estamos cerrando el día ¿Qué te pareció el golcito? Bueno, la verdad que pasaste con la programación que hiciste ¡Beeeeeera! ¡Bujo! Con poca presión sacaste buena potencia Y cuando le abriste el booster, obviamente Terrible lo que agarró Impresionante, la verdad que empezó a patinar la rueda en el rodillo Así que ahí quiere decir que ya tenemos que poner el más grande para vos Porque estás pasando la indigencia Acá tenemos el más grande ¿Cuándo calculás que lo vas a tener puesto? Esto, no importa Tenemos otro rodillo, mirá acá ¿Cuándo pensás ponerlo? En dos o tres meses vamos a hacer la obra para poder hacerlo Así que ya vas a venir de otra, me imagino ¿Qué vas a hacer con el otro? El otro, no, va a quedar acá ¿Te lo vas a quedar? Sí, sí, va a quedar La verdad que nos llevó mucha satisfacción Hace el 2010 que lo tengo Y ni un drama Se bancó toda la batalla Sí, sí Mantención, service y nada más Así que queda ahí Ese naranja está, me parece que Andando, ese naranja está andando Hace un montón que está acá Ese naranja es de propiedad de mi hermano Claro Está de hace 20 años por lo menos Está ahí Sí, sí, sí Lo compró mi papá de 0 kilómetros Y... Ah, quedó acá Sí, sí, modelo 79 Y está ahí Bueno, yo tenía una 80 Europa, así Naranja de ese mismo naranja Tenés moto de agua No me diría que armás moto de agua también No, eso es hobby, hobby Así que nada Estamos acá con varios proyectos ¿Esto? Se da de que sean todos FIA1 blanco Pero vos ves FIA1 blanco Este es un FIA1 integral Un FIA1 integral que va con toda una tracción de Audi S3 Mirá, como los nenes Los juguetes los dejan en el piso Mirá Sí, sí, acá está Mirá lo que es esto Está todo el card ante el salde trasero La conexión para la caja Y la caja Así que ya está todo Perfecto ¿Qué caja de qué es esto? Audi S3 Caja de Audi, ¿no? Audi S3 Modelo 2002 El modelo viejo Tenemos este FIA1 de Diego Turriciani Que es un chico amigo de nosotros de la casa Que estaba haciendo el tiempo de las 7 Y ahora vamos a ver si empezamos a armarlo para la LSA Que están todos con esa categoría Están todos con esa categoría Sí, así que vamos a armar un motor potente, grande Para ver que logramos Está picada esa categoría, eh Mirá, esto está de calle Mirá que fachero que están Muy prolijito Butacas Esto va y vuelve andando al autódromo Una belleza Qué casco, boludo Está flamante 147 Básicamente está con una R1000 Sí Seguimos con la publicidad Seguimos con la publicidad Ya le vamos a poner un acalco por acá Sí, hay que poner el acalco Tiene 8 inyectores 440 Un R1000 Sonda Una bobina de Goldtrain Bobina de Goldtrain Para encendido DIS Para encendido DIS Dosadora Válvula de alivio Edman De 50 milímetros Una turbina 44-49 Múltiple escape de acero inoxidable Una batería dobirse de una 680 Después tiene los caños en aluminio Filtro KIN Y bueno, con un kilo 200 de presión Tiene 240 caballos Y con un kilo 8 tiene 350 Así que bueno, está armadito Está re prolijito Re prolijito Re bien armado Espero cuando quieras Y la verdad que un gusto tenerte En nuestras instalaciones Porque te sigo siempre Y bueno Más allá de que seas famoso Sos buena persona Ahí está Muchísimas gracias Recién terminamos de comer Acá está el Turri Mablito Acá está Marito Marito no apareció nunca En ningún video Marito Pará, pará Ahí está Marito Estaba medio dormido Ya terminamos de morfar Estamos en la La previa La previa Tingui Quedó algo acá Opa Ey, ojo estos choris Mañana al desayuno Van, eh Acá tenemos el Bobby Pablo dijo que me iba a prestar el auto A todos A todos A todos A todos Alguien quiera manejar No sabemos Vamos a ver Mañana ¿A qué hora te vas a levantar? Creo que a las 6 A las 6 No vas a No No vas a venir a despertar a todos Sí Listo, perfecto A las 7, 7 y media pruebas Aquí está temprano Aquí está temprano Vamos a conseguir un lugarcito Pegamos gaseo El pollín es el encargado Del desayuno Vamos a ver Que es lo que pasa En un ratito Te vas a dar cuenta Que es lo que pasa Si nos levantamos temprano O si nos levantamos Como la mismísima 10.38 10.38 10.38 Bueno, muy temprano Igual nos levantamos tarde Está corriendo la clase 4 Que se anotó El Turri Que no vino con su auto Pero va a usar el auto Del amigo Un boricua Dos litros aspirado No es lo que pasa ¿Van a correr o no van a correr En la clase 4? Clase 4 Empieza la clase 4 Y después viene la 8 Que corre Pablo Con el gol Todas las demás categorías Anteúltima Corre la 7 Que me anoté yo Para correr con el gol también Ahora sí Ahora sí Es el Turri Moturri Tranqui Mirá lo que es eso Del mismísimo demonio Vamos a hacer una segunda prueba Pablo está corriendo de a 4 Segunda prueba con booster A ver si va bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me dudo, porque le decís que... 10-11 Y le doy bien, porque salió bien ahora Salió muy bien el auto Salió bien Y tenemos... ganate la copa, pues sí Ya está, boludo Sin correr Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bueno, pararon para comer Así que podemos... ¿Puedo grabar? Estamos grabando ¿Cómo te fue, Pablo? Bien Bien Bien, contento Están andando fuerte, eh Están andando muy fuerte, clavando los tiempos Está ahí por 12 al vecino La próxima fecha venimos de vuelta Que esté un poco más fresquito, nomás Y si no traemos una pelopincho Turri ¿Cómo te fue? Manejando la máquina Anda más fuerte el Dunita Que el Boricua No, dale, boludo ¿Qué me hiciste cuando te prende el auto? Anda más que el Duna ¿Vos dijiste eso? No dijiste eso No podés decir que jamás Vas a ser aguchado por todos los fans de Fiat, boludo La próxima fecha se verá ¿Por qué no viniste, Turri? ¿Por qué no trajiste tu auto? No tenías el registro ¿Y qué pasó? Y a mitad de camino al pollín Me dijo hacer registro online Y apareció en el teléfono Y apareció en el teléfono Y apareció en el teléfono Por eso puedo correr ahora Claro, por eso puedo correr A mí me toca manejar el golcito de Pablo Sin booster Anda muy fuerte, boludo Anda muy fuerte ¿Qué mejoras notaste con el Metanol? No sé si es parte del Metanol o la programación que le hiciste Mucho más pareja la aceleración Arriba, abajo, en todos los rangos Perfecto Sale mucho mejor Remonta a velocidad enseguida Y la temperatura del agua 89 grados 90 grados Ahora seguimos con las categorías que nos faltan Y recién comimos Eso es lo que quedó de bondiola Hicimos todo bondipam Y nada, nada más para agregar Hoy no se bebió nada Somos gente bien Un juguito Un juguito Mucho al agua Hay que hidratarse Aparte hay que manejar Como se debe Gente responsable Un juguito Un juguito Un juguito Un juguito Un juguito Bueno, primer tirada de la Clase 7 Ganada con 10.52 10.30 de la categoría Va muy fuerte el auto Hay que aflojar Hay que aflojar Y salir tarde Fue contra un Passat Un Passat CC No, en la segunda ronda de ganadores Falta una banda todavía Bueno, perdimos la última tirada Podríamos decir que perdimos contra el mejor Porque clavó el tiempo 10.30 Clavó la bolita El tipo Atadísimo Y bueno, no olviden de suscribirse Compartirlo Y comentar cualquier gilada Nos vemos en el próximo video Chau